En sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Justicia y Seguridad Pública, los diputados acordaron programar para el jueves 25 de mayo a las 13 horas una reunión de trabajo con la terna de candidatos y candidatas enviada por la secretaria general de gobierno María Fritz Sierra. La diputada Carmen González Martín explicó que el proceso de la reunión consistirá en dar hasta 10 minutos a cada candidato a fin de que expongan los motivos por los cuales aspiran al cargo. Posteriormente, los diputados que a bien lo consideren realizarán cuestionamientos. Para las respuestas, los aspirantes tendrán hasta 10 minutos para responder. Este mismo procedimiento fue aprobado por los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, quienes sostendrán una reunión de trabajo con las y los aspirantes al cargo de titular de la agencia de inteligencia patrimonial y económica del Estado, programada para el mismo jueves 25 de mayo, a las 14.30 horas. En ambos casos, se solicitó a la secretaría general la elaboración de un proyecto de dictamen en donde se manifieste que la SIEP, los candidatos cumplen con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo. esapeño comunicado comunicado siempre informado tú es el medio que me hace definir a a a a a a a a jueves punto com x a a a a a